Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un vídeo de productitos acabados. He acabado bastantes productos, tanto de cuidado personal, limpieza, ya sabéis, shampoo, productos para el hogar. Así que nada, si os apetece saber qué cositas he terminado y qué me parecen, quedaros que comenzamos. Bueno, lo primero que he terminado ha sido este gel de ducha de la marca Bavaria. Este concretamente tiene almendras dulces y me ha gustado bastante. Huele muy bien para hacer de almendras dulces, huele muy bien. Me dejaba la piel súper suavecita, hacía bastante espumita. Y aquí dice que era para pieles muy secas, que por eso lo compré yo, porque yo tengo la piel muy seca. Y la verdad que me ha gustado bastante. Normalmente los productos de Bavaria me suelen gustar todos y los gels también. Así que os recomiendo este gel si no lo habéis probado. Otra cosita que también hemos terminado ha sido este shampoo calmante Dream Pro. Que es para el cuidado del cuero cabelludo. Es para cuero cabelludo seco con picor. Es calmante, como ya he dicho, y sirve para cuero cabelludo seco con picor. Ya sabéis que mi niño tenía bastante picorcillo, lo que es en el cuero cabelludo. Se le levantaba un poquillo como de caspita. Y desde que utiliza este shampoo, la verdad que esto ha sido mano de santo. Le va estupendamente bien. Y le deja el pelo súper bien, súper limpito. Y sobre todo le ha quitado el picor y ese tipo de como escamita. Y es de la marca H&M, así que es un producto que os recomiendo también. Otra cosita que también he terminado ha sido este desodorante de la marca Soft. Que ya sabéis que lo venden en Carrefour. Este es Sensitive y promete una duración de 48 horas. Y dice además que también te mantiene la piel sana y 0% de alcohol. Bueno, no está mal, ¿vale? No es que sea... El aroma está bien. No diría que aguanta 48 horas. Tampoco lo he probado 48 horas. Pero yo creo que sí, que el día sí te aguanta bien. Y trae 270 mililitros. Yo lo compré en la parte de perfumería de Carrefour. Y tampoco está mal, ¿vale? No es de mi desodorante favorito. Porque como sabéis, el DAF. Pero tampoco está mal. A veces te encuentras apurada, no encuentras el otro y lo compras. No está mal. También os recomiendo estos ambientadores de la marca AMBAR. Que yo lo compro en la perfumería de Primor. Este concretamente era el olorcito a vainilla. Y tenía un precio de 1,99. Ya que lo veo, lo digo. Y bueno, este no es de mis preferidos. Ahora tengo otro en uso. También de la misma marca. Y me gusta más que este de color olor a vainilla. Este me gustaba como más pesado. No me gustaba mucho el olor. Pero en general me gustan este tipo de ambientadores para los tejidos. Porque deja la sensación como más de limpieza. Como que airea un poquito el tejido, por ejemplo, de la sábana. Y de lo que tenga, de los distintos sitios, de las cortinas y demás. Que es un producto que me gusta utilizar. Así que es una marca que tampoco no es muy cara y que la suelo utilizar. Así que sí, sí la recomiendo. Aunque este olorcito a vainilla no me gusta tanto. Bueno, otra cosita que también he terminado ha sido este perfume o este agua de colonia de la marca Caravan. Concretamente este es el número 30. Que dice que es luminosa floral. Huele muy bien. Este es para... Es un perfume de mujer. La verdad que aquí a poco huele muy bien. Me gustan mucho los... Huele muy bien. Si a flores, como a flores. Ya no queda nada. Un culillo que no podía aprovechar. Me gusta mucho este tipo de agua de colonia. Que recuerdan a otros de más alta gama. Me suele costar sobre el 2 de 10 euros aproximadamente. Yo lo compro en la perfumería de Carrefour. Y me gustan mucho. Y muchas veces cuando me canso de comprar de los de Mercadona y demás. Pues compro estos. Y la verdad que me gustan mucho y los recomiendo. Por cierto, ¿cuánto trae? 150 mililitros. Creo que está bastante bien por el precio que tiene. He terminado también este tónico de Deli Plus. Este que es con vitamina C y niacinamida. Me ha gustado bastante. La verdad que tengo que volver a comprarme otro tónico facial. No sé si repetiré con este o no. No porque no me guste. Sino porque me gusta probar productos nuevos. La verdad que hace muy bien su función. Me deja la piel calmadita cuando me hago mi rutina de desmaquillarme. De limpieza facial y demás. O cuando se hago de la ducha y demás. Me gusta aplicarme un poquito de tónico facial. Y este concretamente de Mercadona me ha gustado mucho. Así que lo recomiendo si no la habéis probado todavía. Bueno, vuelvo a sacar esta manteca desmaquillante. Que yo creo que está la tercera vez que la saco. Porque es que es lo que utilizo. Ya he hablado mucho de ella. De flor de mayo. Esta tiene camomila. En fin, tiene muchos beneficios. Retira estupendamente el maquillaje. Te deja la piel súper hidratada. No te reseca. Es más, estoy utilizando... Como me hago la doble limpieza. Estoy utilizando un producto de maquillaje que hace espuma. Y cuando estuve en la comunión no tenía este producto. Y claro, pues en la comunión me había maquillado con más intensidad. Me hice ayer la impermanente, en crema y demás. Y no tenía este producto. Y me estuve desmaquillando con un jabón. Y la verdad he ido irritada toda esta zona. Hasta que no me he comprado este. Porque es que me hice la cara a polvo. Porque tengo la piel muy sensible. Y necesito primero retirar con un producto que arrastre todo el maquillaje. Y la verdad que con el otro producto me costó más trabajo. Y me irrité toda esta zona. Así que para mí esto es fundamental. Bueno, yo utilizo mucho el champú en seco Batiste. Sobre todo este para las rubias. Cuando estoy así rubita, pues me lo he hecho en las raíces. Y la verdad que vuelve a recuperar el volumen que tengo en el pelo. Me quita un poquito la grasa que tenga. Sobre todo en esta zona. Y da la apariencia de pelo limpio. Y me gusta mucho utilizarlo. Sobre todo este de rubias. Porque no me deja pegote blanco ni nada. Y es un producto que me gusta mucho. Este lo he comprado en la perfumería Primor. Y me ha costado 3 euros con 19 como estáis viendo. Y me gusta mucho este en color rubio. Cuando estoy bien rubita. Cuando tengo las mechas bien rubitas hasta arriba. Me gusta porque disimula muy bien. Y me deja el pelo así como muy sueltecito. Con mucho volumen. Así que es un producto que es mucho ya utilizaréis. Pero si sois rubias con mechas y demás. Este os invito a probarlo porque va muy bien. Bueno. Un labial que he terminado. Que me ha dado mucha lástima. Es el 15 de los Super Stay. De Maybelline. Este es un color que me gusta mucho. Ya no queda nada. Esto ya es el restillo de este. No sé si le quitase el tapón. Si podría aprovechar lo que dice dentro. Este de todo esto que tengo en los cuantos de Maybelline. Es uno de los que más me gusta. Número 15. Porque es un rosa así amarronado. Parecido al que llevo ahora que es otro. Y me gusta mucho para diario. Para no llevar demasiado color en los labios. Pero llevar algo. Y este número 15 ha sido mi favorito. Es mi favorito de todos los que tengo. Y no lo he vuelto a comprar. Porque quiero con... No sé si me volveré a comprar el 15. O me haré con otros que son muy similares. Que imitan mucho. Solo de Mercadona. Para probarlo a ver que tal funciona. Pero este es uno de los que más me gusta. El número 15. Luego tengo otros por ejemplo como el rojo. Que es el número 20. Que me lo pongo menos porque es muy intenso. O no sé. Aquí tengo otro. El número 70. Que tampoco me lo pongo. Porque es muy amarronado. En fin. El que me gustaba mucho era este 15. Y bueno. Quiero buscar o comprobar a comprármelo. O buscar uno que se le parezca mucho. Así que... Este si no lo habéis probado. Os lo recomiendo. Porque va fenomenal. Bueno. Unas pestañitas que voy a desechar. Porque ya están muy estropeadas. Son estas de la marca Better. El Look Sper. Estas me gustan. Esta concretamente es la número 234. Os las voy a sacar. Ya están muy feillas. Porque me las he puesto unas cuantas de ocasiones y demás. Y tampoco tiene pegamento ya. Viene con este pegamento. Que la verdad que funciona bastante bien. Y estas son las pestañitas. Tienen volumen. Pero no es exagerado. Y como estáis viendo por aquí. Por dentro es un poquito más cortita. Y luego se van abriendo. Y la verdad que queda un efecto del ojo muy bonito. Estas son unas de mis preferidas. No me suelo poner muchas pestañas. Porque no sé. Luego me da como inseguridad. Si se me van despegando a lo largo del día. Pero cuando a lo mejor quiero llevar un look un poquito más sofisticado y demás. Pues estas de Better son mis preferidas. Concretamente este número. Así que os invito a probarlas. Porque está muy bien. Calidad-precio. No creo que lleguen a 7 euros. Y se queda un ojito muy bonito. Más abierta la mirada. Y me gusta muchísimo. Así que las recomiendo. Bueno, esta mascarilla de Olika Olika me gusta bastante. La probé hace poco. Esta de ceramida y miel. La probé para adelantar un poquito el rostro antes de ponerme un maquillaje. Porque he tenido una comunión. Son estas que vienen como en tisú. Ya están fatal. Y la verdad que tiene un ojito muy agradable a miel. Te dejaba la piel muy hidratada. Y la verdad que me ha sorprendido. No había utilizado nunca nada de esta marca. O Olika Olika. Y la verdad que es genial. Así que es una mascarilla. Que si no la habéis probado. Pues os invito. Porque la verdad a mí me ha gustado. Bueno, esto en realidad no lo he terminado. Pero lo he comprado. Y bueno, he tirado el paquete. He visto que está aquí la bolsa de productos acabados. Y esta es una lima raspadora para durezas. Que venden en la perfumería de Deli Plum Mercadona. Y aquí tenéis el dibujito por si no lo veis. Y esto es una maravilla. Si tenéis los talones así un poquito así feos. Con gobercayosidad y demás. Pues la verdad que me ha dejado unos talones perfectos. Sin apenas esfuerzo. Traen como dos limas. Una así en metal. Y otra en forma de lima. Y te deja los talones perfectos. Creo que costó 3 euros y pico. Y la verdad que merece la pena. Porque por poco dinero te deja los talones perfectos. Yo me lo he comprado en color verdecito. Hay de varios colores. Así que es un producto que aunque no esté terminado. Si está utilizado. Y yo lo recomiendo. Sobre todo para el verano. Que utilizamos muchos zapatos descubiertos y demás. Fantástica. Esta lima. Otra mascarilla que también he terminado. Ha sido esta de carbón activo. Yo lo he comprado en la perfumería de Lider. De la marca 100. Y la probé sobre todo para mi niño. Que tiene muchas imperfecciones. Espinilla y demás. Y mucho alné. Y la compré. Y la verdad no está mal. No está tampoco ninguna maravilla. Es verdad que se le quedó la piel así como más limpita. Como más suavecita y demás. No está mal. Me queda todavía la otra mitad. Porque traía dos paquetitos. Y es en color carbón. Y te lo aplicas. No es de estas que se te queda la piel tirante. Sino que luego la puedes retirar bien. Y bueno. Te hace un poquito de limpieza profunda. Y bueno. No está mal. Pero no creo que vuelva a repetir con esta mascarilla. Porque tampoco he notado gran cosa. Así que bueno. Un producto terminado. Que no está mal. Pero que tampoco es de mis preferidos. Bueno. Esta parte ahora que viene ahora. Son de productos acabados. Pero de limpieza de la casa. Y va a ser un vídeo. Un segundo vídeo. Haciéndolo con este tipo de productos. Pero bueno. Como os ha quedado cortito. Voy a meterlo aquí. Y ya está. Ya sabéis que esta parte va a ser de productos terminados. De limpieza. Un producto terminado. Ha sido este suavizante. De la marca Esencia. De Carrefour. Que trae para 48. 48 lavados. Trae un litro con dos. Y su olor es a vainilla y a coco. La verdad que huele muy bien. Esto. Esto. Esta. Suavizante para la ropa. Me gusta mucho. Es verdad que sale un poquito más caro que lo económico. Cuestará 2 euros o una cosa así. Pero el perfume noto como que aguanta un poquito más. Que me deja la ropa suavecita. Me gusta mucho. Y si es un producto que os recomiendo. Huele muy bien. Que he repetido con más olores. Y si me gusta. Y si no lo habéis probado. Y apetece cambiar. Y buscar un suavizante nuevo. Este de Carrefour. Me ha gustado bastante. Yo lo recomiendo. ¿Veis? Aquí aparece otro de otro olor. Este es flor de lotus. Y vaya salvaje. También huele muy bien. Este también huele muy bien. Muy bien. Muy bien. Y nada. Son dos productitos. Dos suavizantes. Que estaba cansada de los que utilizaba de Mercadona. Cansada también de otras marcas de Carrefour. Y estos pues me están gustando mucho. Y os lo recomiendo. También de la marca Esencial de Carrefour. Os enseño este detergente. Que es el Japón. Dice que es flor de cerezo. Limpieza impecable. Creo que este ya lo he enseñado otra vez. Otra vez en productos acabados. Este trae dos litros. Deja la ropa muy limpita. Deja también un olorcito muy agradable. Me gusta mucho. Es económico. Y también me lo recomiendo. Otra cosita que también he terminado. Ha sido estas toallitas de trapapolvo. Para las mopas. Me gusta mucho. Porque es una forma muy cómoda. De limpiar lo que es el polvo que hay. Y la suciedad que hay en el suelo. Y no son las típicas mopas tradicionales. Que claro, se te infuse. Y tienes que meter a la lavadora. Esta es desechable. Y es muy cómodo. Dice que se adapta a todas las mopas. Y que a trapapolvo tiene un 3% más de polvo. La verdad que me gustan mucho. Son las que yo suelo utilizar. Cojo esta o cojo la de mercadora. Dependiendo de donde esté. Y me gustan ambas. Y está muy bien. Porque no es como una especie de valletita. Que tiene como una especie de... Rugosidad. Y atrapa muy bien el polvo del suelo. De bosque verde. He gastado estos dos ambientadores. Esto que pone brisa azul. Me gustan mucho estos ambientadores. Estos dorcitos. Esto todo para los baños. Huele muy bien. De la marca Bosque Verde. Deja con una sensación de mucha limpieza. De frescor. En la estancia donde lo tengáis puesto. Y me gustan mucho. Son dos productos. Que para el baño me gusta utilizar este aroma. Y os lo recomiendo. Seguro que lo habéis probado. Pero yo lo recomiendo. Bueno. Para la lavadora. También he terminado el percarbonato. Este blanqueador. De la marca Bosque Verde. Sí. De la marca Bosque Verde. Que se vende allí en Mercadona. Me gusta mucho. Para echárselo a la lavadora. Porque noto como que las prendas salen más blanquitas. Como más limpias. Me gusta mucho esta sensación. No siempre lo compro. Y no siempre se lo he hecho a la lavadora. Pero cuando me acuerdo y demás. Esto dura mucho. Trae 750 gramos. Me gusta echar un cacito. La colada. Y yo noto. Yo toque. La ropa sale como con más luminosidad. Y como más blancura. Y me gusta mucho. Otra cosita. Que también me gusta mucho. Y que utilizamos mucho en casa. Es este vinagre de limpieza. Concentrado. Este de la marca también Bosque Verde. La verdad que Bosque Verde. Tiene unos productos muy buenos de limpieza. También yo utilizo para todo. Ya sabéis. Para limpieza de los baños. Para echarlo un poquito. En el cubo de la fregona. En la colada. Es un producto muy bueno. Que es imprescindible en mi casa. Y sí. Es un producto que recomiendo. Que utilizo. Y que os invito a que lo probéis. Y lo utilicéis en la limpieza de vuestro hogar. Porque va muy bien. Bueno. Por aquí sale este otro eliminador de olores. De la marca Bosque Verde. Es otro ambientador. Para la ropa. Para las cortinas. Para la ropa de cama. Y demás. Me gusta mucho también este otro producto. Este trae cuantos. 500 mililitros. Y huele también muy bien. Este también huele muy bien. El precio más o menos ronda. Parecido al otro que compro en Primor. Aunque este trae un poquito más. Este trae más a cuenta. Y bueno. Es un olor suavecito. No es un olor muy fuerte. Es sutil. Pero bueno. Te deja en la ropa así como más refrescada. Y luego si lo echas en la. Por ejemplo en la sábana. O en las mantas que tengas. Le pasas en la manita. Como que le quita un poquito la arruga. Así que es otro producto. Que os recomiendo. Si no lo habéis utilizado. Y que nos gusta mucho en casa. Y lo solemos utilizar. Otro producto que también seguimos utilizando. Es este alcohol de 96%. Perfumado. Que yo utilizo para muchas cosas. Que pone ideal para la limpieza de superficie. Y objetos del día a día. Yo sobre todo lo utilizo para la ropa. Porque muchas veces cuando vas en el metro. En autobuses. Te sientas. O cuando estás comiendo en algún sitio. Y te sientas en silla. Y a mí me da un poquito de asquito. Sabéis la gente que se ha sentado en esa silla. Si esa ropa está limpia. No está limpia. Si se han sentado luego en cualquier suelo. Así que yo cuando a lo mejor vengo. Salgo de la calle. Y la ropa no está sucia. Me gusta echarle un poquito por la parte de atrás. Donde me he sentado. En la espalda. Y en la parte de atrás. Para desinfectar un poquito la prenda. Si todavía no la voy a limpiar. Así que es una cosa que me gusta mucho. También a lo mejor cuando las zapatillas de deporte huelen un poquito. También le echo un poquito de este alcohol. No sé el uso que ustedes le dais. Pero yo le doy sobre todo para esos dos usos. Antes con la pandemia. Pues se lo echaba todo. También para desinfectarlo. Lo... Veis aquí las llaves. Los móviles. Las zapatillas. En fin. Para el impuesto también del polvo de la casa. Pero yo sobre todo lo utilizo para desinfectar la ropa. Bueno. Aquí aparece este producto que sirve para facilitar la plancha. Es planchado fácil. Es de la marca VILOR. Me ha gustado muchísimo. Yo también he utilizado mucho el otro que tiene Mercadona. Pero de Mercadona cuando lo echo la ropa y lo plancho. Suelta como un olor que a veces se me coge aquí la garganta y me desagrada. Este no. Este no me desagrada. Es un olorcito más suave. Y la verdad que hace su función. Te facilita el planchado de la ropa. Dice que proporciona a presto. O sea que te lo deja como tiesecito. Y elimina la arruga. Este trae 750 mililitros. Yo lo compro en la parte de droguería de Carrefour. Y es un producto que me gusta. Que, claro, si me gusta más que el de Mercadona. Porque yo digo que es de Mercadona. Eso es de la marca Bosque Verde. Es cuando se lo pongo a la prenda. Y luego le paso la plancha. Suelta como unos vapores que me molestan un poquito la garganta. Y este no. Así que es un producto que también recomiendo. Que va muy bien. Otro detergente para la ropa que he terminado. Ha sido este de la marca SKIP. Que trae un litro con 80 mililitros. Huele muy bien también. Deja la ropa también muy limpita. Ya sabéis, este es un clásico. Limpieza profunda. Resultado impecable. Tiene para 24 lavados. Este lo compré también en la droguería de Carrefour. Y también es un producto que me gusta mucho. Lo voy alternando. Cuando me voy cansando voy cambiando los detergentes. Para ver otro olorcito en la ropa. Y demás. Ya sabéis que hoy en día, por ejemplo, en mi casa. La ropa no es una ropa que tenga una suciedad muy grande. Es simplemente del uso. O con alguna manchilla que te haya caído. Entonces que con cualquier detergente la mancha sale. Y voy cambiando porque me voy cansando. Así que este otro detergente. Que me gusta mucho. Y os lo recomiendo. Y ya para finalizar. He terminado este ambientador ropa limpia de bosque verde. Este lo suelo yo poner. Lo solemos poner todas pues dentro de los armarios. Donde están los zapatos. Donde están las toallas y demás. Me gusta mucho. Porque cuando abre el armario se queda un olorcito muy agradable. Elimina los olores que tengamos dentro de los armarios. Y huele como a ropita limpia. Esto es básico en todos mis... En los cajones, en los armarios. Porque deja ese olorcito muy agradable. Es súper económico. Lo compro en Mercadona. Es de la marca Bosque Verde. Y es otro imprescindible en mi casa. Y nada más chicas y chicos. Hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Como veis hay bastantes productos acabados. Gracias a Dios ya lo puedo desechar. Porque estaba ocupando mucho espacio aquí en mi tocador. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha parecido interesante. Si habéis descubierto nuevos productos. ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Todos ven, ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices. Un besito muy grande. Os ruego un comentario bonito y constructivo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.